Amigos, gofre con arándanos, cereza, fresa, arándanos, miel y de todo un poco. Miren que epicidad. Esto que está aquí es la miel, esto es la fresa, estos son los arándanos y se han hecho aquí en esta pequeña máquina. Miren como se ve esto. Miren que epicidad. Cofre. También le puedes echar chocolate si te apetece, ¿vale? Ya sabes, esto es harina, harina de, harina integral, que es esta que está acá, mira. La integral, esa que está acá, ¿vale? La integral, ya sabes, eso es. Aquí lo que se hace es poner un poquito de mantequilla para que no se vaya a pecar. Este es un excelente desayuno. Nos toca ir a trabajar campeones. Ya saben que soy profesor de inglés, imparto clases de francés básico y castellano o español para extranjeros. Es decir, para la persona que no habla el idioma inglesa. Así que, ¡vámonos! Les quiero mucho, pórtense bien, tengan buena actitud, lean un poco todos los días para que sean mucho más cultos. Pero información que les ayude a ustedes a lograr las cosas que realmente quieren para sus vidas. Así que, salud y deseo. Los demás, lo demás depende de ustedes. Meta mano por este país.